Música 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 Ibai Música Música Esa no es perdida, sí Dímame, esa no es perdida, sí Me quedé en la casa de Jesús Hablando de todo Ya me quedé en la casa de Jesús Hablando de todo Ya me quedé en la casa de Jesús Hablando de todo Ya me quedé en la casa de Jesús Hablando de todo Ya me quedé en la casa... Jamás de todo Ya me quedé en la casa... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!